¿Qué tal chavales? Aquí estamos de regreso en otra emisión, había estado un poco perdido pero aquí les traigo el desbloqueo de este Moto E4 de Verizon XT1767 si no mal recuerdo y lo que sucede chavales es que estoy grabando este video al revés, es decir ya grabé el desbloqueo y ahora estoy grabando esta intro para decirles que tuve algunos problemas porque fue la primera vez que he desbloqueado este teléfono y lo grabé así que verán que tuve algunas fallas y todo lo que tuve que pasar para poder desbloquear el teléfono así que si me veo un poco dummy, bueno pues resulta que es la primera vez y el método lo tuve que hacer manual bueno antes de comentarles más, debo decirles que necesitan de dos archivos .bat que yo no los ocupe porque bueno en realidad no me funcionaron, estos archivos los he encontrado en 5 foros distintos, están regados por toda la red pueden ir a buscarlos chavales o pueden darles click a los 80 mil acortadores que les voy a poner para que consigan estos archivos no son indispensables, incluso si copian los mismos comandos que yo voy a poner no necesitarán de estos archivos lo que si ocupan es de GC Pro, ocupan para poder repararle el email y utilizar el método de Moto X bueno no les comento más, mejor vayamos al video y para que ustedes lo vean ya que dura un poco de tiempo es un poco aburrido chavales, pero observen esta página que tenemos de fondo chavales ¿ya la vieron? déjenle ponemos foco, aquí tenemos el foco CSS próximamente un curso chavales, pero mejor vayamos al video bueno chavales, aquí tenemos a este Moto E4 de Verizon déjenme meterme a los ajustes para que vean que es un Moto E4 aquí lo tenemos, no sé si se alcance a apreciar es el XT17-60i7 aquí está lo dejaremos por aquí aquí lo tengo cargando chavales, aún no lo he conectado a la PC y si vemos el PC ya tengo abierto GC Pro y tengo estos archivos que son necesarios para poder desbloquear el teléfono esta es la primera vez que realizo el desbloqueo espero no matarlo en el intento chavales y lo que dice las instrucciones que vienen aquí es poner el teléfono en modo bootloader así que lo apagaremos voy a desconectar el cargador y ahora voy a conectar el cable del PC bueno, pero primero lo pondremos en bootloader presionando power y volumen abajo esperen, algo está ocurriendo que no quiere denme un segundo ahí está aquí lo tenemos en modo bootloader lo vamos a conectar y listo lo primero que queremos será correr este archivo que dice first.bat es un archivo por lotes por supuesto vamos a correrlos a ver que nos sale dice first step done open GC Pro key and repair made using universal made presionan la tecla para continuar presionamos una tecla y bueno ahora entraremos en modo Qualcomm pensé que lo reiniciaría ese archivo .bat pero no pasó si queremos ver que es lo que contiene vamos a ver chavales en lo que inicia el teléfono esperen que esto se pone un poco lento cuando grabo la pantalla abrimos un archivo de blog de notas y vamos a arrastrar el first miren esto chavales first open y una pausa al final creo que no me ha modificado estos archivos así que lo volveré a correr chavales como pueden ver aquí le mete estos comandos fastboot ok incluso flashea este archivo que podemos ver aquí y lo reinicia voy a volver a apagarlo para correr de nuevo este first .bat porque creo que no me lo ha detectado incluso los puedo enviar manual aquí lo tenemos de nuevo y vamos a abrir el first .bat miren esto el sistema no puede encontrar la ruta especificada el archivo .bat busca por supuesto en la ruta de windows así que vamos a cerrarlo y vamos a utilizar los comandos que vienen aquí abriendo un segundo dejen ver si puedo abrirlo desde el cmd no dejen ver si puedo abrir aquí una ventana de comandos sin abrir el powershell aquí está el símbolo del sistema y ahora necesitamos entrar en esta dirección listo ya estamos ubicados en la misma dirección ahora vamos a ver si podemos enviarle estos comandos pero hay una cuestión chavales vamos a copiar esto y vamos a ponerle fastboot y el comando esperen no se ha copiado listo enviamos el primero nos vamos con el segundo copiamos lo enviamos vamos con el tercero que vamos a flashear esa parte del fsg y listo aquí lo tenemos ok esto es lo interesante y por esto no me reinicio el teléfono ok y por último el reboot que bueno podemos hacerlo manual esos últimos dos comandos solo aquí en el teléfono nos posicionaremos en bptools para que nos detecte el puerto qcediac solo lo ponemos aquí y ya no enviamos aquí en el pc estos dos comandos fastboot o en bptools ya no los enviamos vamos bueno voy a minimizarlo porque lo vamos a ocupar en el last.bat no se que hay ahí ahorita lo vamos a descubrir chavales recuerden esta es la primera vez que realizó el desbloqueo y nos estamos encontrando con estas situaciones las vamos a ir resolviendo al momento un log solution by open gcpro bueno nos dice quien ha diseñado esta solución aquí el teléfono ya ha reiniciado vamos a ver si nos detecta el puerto gcpro aún no lo seguro es que tengamos que instalarlo manual a ver dice que está listo vamos a darle escanear aquí tenemos los drivers pendientes vamos a instalarlos manual vamos a elegir aquí esto lo voy a hacer un poco rápido bueno a la velocidad que me permita la pc vamos a instalarle el ccdx seleccionamos motorola y este es el puerto ccdx me aparecen tres así que voy a seleccionarlos todos de una vez para no estar adivinando no sé cuál sea el correcto o el bueno el que desbloquee al teléfono que vamos a configurarlos donde lo tenemos donde lo tenemos ya me han pedido los puertos aquí motorola cruce diag port siguiente sí y y listo voy a minimizar el administrador de dispositivos bueno lo vamos a poner por acá y aquí ya nos deben de aparecer aquí tenemos tres puertos los tres puertos que hemos configurado vamos a ir desde el 27 vamos a seleccionar aquí moto algo vamos a ver si sale moto no no sale no seleccionamos nada nos vendremos aquí a esta pestaña de cualcom y dice que seleccionemos el método de moto x y vamos a poner esperen ya me he salido de todo vamos a poner este email universal bueno es un mate vamos a ponerlo aquí y dice que lo siguiente es darle start pero dicen que seleccionemos un modelo bueno como no sé que modelo seleccionar chavales voy a seleccionar el primero y vamos a probar a ver que es lo que sucede esperen no se hayan pagado este teléfono y vamos a darle start chavales recuerden que gc pro es un poco lenta a ver que nos marca dice y me repair is developed by this protein restoring oreja may ok vamos a darle que si estamos de acuerdo de que sabemos que es un crimen delito federal modificar el número de serie así que vamos a esperar a ver que es lo que sucede con este teléfono si no tendremos que cambiar de puerto o seleccionar otro modelo dice do you want to write mate esto no lo tenía previsto chavales vamos a darle que no ok si le das que no esto por supuesto que ya no sigue chavales bueno entonces vamos a darle motorola un lag vamos a esperar a ver que es lo que sucede dice dice que use repay my forsasha phones que este tipo de teléfono necesitan reparación de email así que yo creo que si será la opción de start pero primero vamos a seleccionar el otro puerto y vamos a probar en los tres a ver que es lo que sucede chavales ok miren esto aquí nos ha marcado que este no es el jackport así que estamos en lo correcto con el 27 vamos a seguir con ese y al parecer pues vamos a modificar el email vamos a ponerle este vamos a darle que sí oh miren esto chavales dice que job done succeed creo que eso es todo hasta aquí bueno ahora llegó el momento de correr el segundo last punto bad pero antes de hacer eso vamos a ver qué es lo que contiene cuáles son los comandos que le va a enviar escribe de nuevo el modem hace unas configuraciones no creo que si lo corran o dé vamos a ejecutarlo y por supuesto que no lo encontró así que lo tendremos que hacer manual como la primera vez entonces vamos a ver qué ha ocurrido con se me ha cerrado el cmd dejen cerrar todas estas aplicaciones y vamos a abrir de nuevo el cmd chavales ustedes pueden abrir ventana de comandos pero como tengo windows 10 a mi esta actualización me abre el power shell así recuerden de estar ubicados en esta carpeta solo la seleccionan ponen el comando cd dms2 y damos enter y nos enviará a esa dirección ok una vez dentro de esta dirección comenzaremos a copiar los comandos recuerden al principio deben de ponerle fastboot para llamar a ese comando y luego qué es lo que quieren hacer vamos a borrar el modem st1 o esperen un segundo algo muy importante si les sale esto chavales es porque no han puesto su teléfono en modo fastboot o modo bootloader vamos a apagarlo y volvemos a presionar de nuevo power y volumen abajo aquí lo tenemos vamos a conectar ya damos enter de nuevo y ya ejecuta la operación vamos con el siguiente modem st2 y así nos iremos esperen algo ocurrido aquí no me lo ha detectado esperen es que no lo he copiado completo cuando no ejecuten correctamente un código les andrá la información del comando fastboot ya tenemos el segundo eso Vamos a borrar los datos de usuario, vamos a borrar el caché y por último vamos a reiniciarlo. Lo pueden hacer manual o vía comandos, como lo haré en este momento y el teléfono se reinicia en automático, como lo pudieron ver aquí. Y dícese que ese es el método y que con eso no reconocerá un SIM, así que voy por él chavales, en un momento regresamos. Bueno chavales, aquí ya le he insertado un SIM card del carrier de Telce, esperen esto no está enfocando, dejen tapo todo por aquí, camarita, enfoca, ahí lo tenemos. Ya le he puesto un chip, vamos a ponerle la tapa para que sea más sencillo prenderlo y vamos a darle on, power on. Esto es lo que nos marca el método, así que vamos a ver si esto ha resultado y si nos ha modificado el email o qué es lo que ha pasado chavales. Listo, el teléfono ya ha encendido. Aquí se alcanza a ver el micrófono de la cámara. Aquí en la parte de arriba dice no service. Vamos a ver si esto cambia chavales, esperamos unos momentos. Y listo chavales, miren eso, telcel y nos ha activado el 4G en esta partecita de acá. Antes de realizar cualquier llamada chavales o cualquier función después de desbloquearlo es importante bajar de 4G a 3G. Para la cuestión de las llamadas. Aquí ya lo he cambiado a 3G. Y vamos a intentar sacar una llamada. Listo, ahora sí ha salido la llamada. Hace unos segundos intenté hacerlo en 4G y no fue posible. Solo bajamos a red 3G y esto marca sin problema chavales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!